Alegito, una clase más, una sesión más, ¿tú conoces Brasil? Lo conozco de maneras, ¿cómo? Por Google más y por Google. ¿Te gustan las brasileras? Muy bonitas. Bonitas las chicas, ¿cierto? Sí. Realmente ya se va a ir a la samba, ¿no? Sí. El chorro, el chorinho, el forró. Bueno, vamos a hacer un chorro, pero más livianito, como apolcaíto, más bien. Alegito así. ¿Con qué nos vamos, Alejito? Vamos a ir con arrastrape. ¿Qué es arrastrape? Dice que es un baile que dice arrastrape. Arrastrape, sí, sí. Entonces, sin más ni más, nuestras clases acá son diciendo, sonando, contando y con resultados. Entonces, vamos pues. Te cuento. Un, dos, un. 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 ¡Muy tu obrigado! ¿Cómo te has sentido en las clases Alejo? Bien, la verdad sí, buenos resultados y me puedo hacerlo cada día. Trabajamos técnica, requinto carranquero, requinto antico colombiano, armonía, acompañamiento y el requinto internacional. Tratamos de ser muy completos, una formación exacta que te sirva para la academia y para la tarima, para la vida real, cuando nos contratan uno para un baile con vinito a bordo y la gente firme, entonces así es que nos preparamos nosotros para la tarima. Saludos mi gente, espero lo disfruten.